Sabor Yo no soy en el hogar, no, yo no voy a comer melón Yo no voy a depilar tus carteles, no me amas de los pecos Yo no soy en el hogar, no, yo no voy a quitar el peco Y yo no voy a devorarte, no me preocupo a gritar Y yo no voy a depilar tus carteles